A la vida se le agradece de sobra Menos mal que estoy contándolo Gracias a Dios estoy aquí Por mil sueños por cumplir Yo nunca quise tirar la toalla El desierto se miraba como que no tenía fin Con el bule casi a raya Pero muy grande las ganas Que no me quise rendir La tristeza verlo que el camino a muchos Les ha quitado el ánimo Luchando sobrevivir Y algunos hasta morir De sueños muy llena la maleta Huyendo de la pobreza Sin saber que va a ocurrir La ley lista pa' la casa No quieren a nuestra raza Pero es un cuento sin fin Porque sigo aquí Y la lucha día a día no se acaba Y hay mucho para contar Nuevo día lo tomo como otro triunfo Y mirando al sol brillar Realmente hay cosas valiosas Que se deben apreciar No es lo mismo nada más cuando te cuentan Sin que vivirlo nada es igual Y es lo que hay que descubrir Es una historia de mil Las vivencias las plasmo aquí en mi libreta Son muy tristes pero ciertas Que se repiten sin fin Esto va pa' los paisanos que una vez se aventuraron Por un sueño que cumplir Y esto es así Y la lucha día a día no se acaba Y hay mucho para contar Nuevo día lo tomo como otro triunfo Y mirando al sol brillar Realmente hay cosas valiosas Que se deben apreciar